¡Suscríbete al canal! Y ponía que es un juego muy parecido a Pokémon, entonces me llamó la atención, dije voy a verlo, a ver que tal está, y lo he probado durante casi, no he llegado a una hora, unos 40 minutos, míralo ahí está, ¿ves? 40 minutos, pero voy a eliminar esto, sí, elimina, entonces me ha gustado el jueguecito, y voy a traeroslo, voy a estar aquí jugando bastante rato. Esto va a ser un video largo seguramente, no sé, dos horas, una hora y media, dos horas, tres horas, no sé, lo que me apetezca realmente, no tengo límite. Ahí os cuento la historia, me voy a salir de pantalla, ¿vale? Together, we have risen against every awe and hardship. This world is built over millennia of friendship, loyalty, and love. And that is what fools like to believe. In times immemorial, the Nexamon had a merciless king. Omnicron was his accursed name. This monstrosity led his brethren into a grand crusade against all of mankind. And as such, the Nexamon scourge tried to eradicate us into oblivion. But we stood strong, and a group of brave heroes found a way to outsmart Omnicron by taming his own children and turning them against himself. We were able to slay the king of monsters and defy the wheel of fate. Victory was at our grasp. Omnicron's legacy is now barren. Nothing but a sad whisper in the wind. Finally free from his shackles, the Nexamon had become our companions for life. Our world, our people, and our future were set towards a bright tomorrow. But that day never came. For the true age of extinction, The true age of extinction has just begun. The true age of extinction. The true age of destruction is only a world to a certain heartse. The true age of ??? The true age of destruction is heard of the world today. Madre, no es cierto Lo que pasa es que me voy a tener que mover un poquito Creo yo A ver El volumen del juego lo voy a bajar más o menos así Y a mí me tengo que mover A ver, ¿y dónde me pongo? ¿Aquí? Aquí también molestaré Porque hay un momento en el que aparecen monigotes Bueno, de momento me pongo aquí Me pongo arriba ¡Yeeh! ¿Qué pasó? Me voy a poner aquí de momento Espérate, ¿y si bajo la cámara? No, al revés, la tengo que subir No, espérate Subir la cámara La subo Eso es Ahí, bien esquinao Que no moleste Y bueno, de vez en cuando iré saliéndome y entrando y tal Bueno, vamos a ver Justo ahí Estás en una aeronave A ver Es que el teclado me va a tope de mal ponerlo ahí, ¿eh? Porque para tocar el F9 y tal me vendría guay Vale Estos somos nosotros Entonces podemos elegir el bichillo que queramos manejar Como veis Pero realmente da igual Porque durante el juego Esto no es como el típico juego rollo Skyrim Que te haces un personaje Y vas todo el juego con el mismo personaje Sino que tú aquí Luego durante el juego Pones el menú de pausa Y te puedes poner cualquier monigote de estos El que tú quieras Así que bueno Vale, yo me voy a coger este Lo que me gusta No te preocupes, chicos Las cosas van a ir muy bien Lo bueno Lo que me ha gustado de este juego Es por lo que Traigo un ratillo No sé cuánto rato Son los diálogos Fijaros, ¿veis? Ahí aparecen los Tipos Y eso es todo lo que me refería Con lo que yo puedo taparlos En pantalla A este tío Puede que lo esté tapando No le tapo mucho Pero Sé que van a aparecer más Voy a poner aquí un segundito ¿Adri debe ser aniquilado? ¿Adri debe ser aniquilado? Soy yo Cojones ¡He destruido el mundo! Ok Aquí empieza el juego en plan guaya. Ya os digo, es un Pokémon, básicamente. Además, el juego es consciente perfectamente de que está copiando a Pokémon. Pero está muy chulo, p***, ¿verdad? Hoy es el gran día. ¿Sabes qué día es, verdad? Por supuesto que sí. Entonces, ¿a qué estás esperando? Estamos a punto de convertirnos en auténticos domadores, lo que viene siendo un entrenador Pokémon. Los otros ya están fuera, déjate prisa. Y voy a conseguir algunos suministros en el almacén. Entonces, bueno, lo que pasa es que los juegos de nueva generación de Pokémon... ¡Uh! ¡Uh! Vale, vale. Me ha pegado un petardeo, que flipas. Lo que pasa es que los juegos nuevos de Pokémon ya están empezando a avanzar, están empezando a hacer ya juegos en 3D, en mundos abiertos, como el Pokémon Espada y Escudo. Y sin embargo, este, pues, es del estilo clásico, como los Pokémon de toda la vida. Como el rojo, el verde... ¿No, el verde o el azul? ¿Era rojo y azul? No, era rojo y verde. El rojo, el verde, el amarillo, el esmeralda, el plata, zafiro, rubí, diamante, perla, todos estos. Bueno, esto es el almacén. Tengo que venir aquí y coger 4 suministrillos. Esto es un tutorial que te enseña, pues, que lo que está brillando puedes ir y cogerlo. Está guay. Típico. Juego de rol. Un elixir, venga, ahí, a tope. Y es esto lo que me gusta, que te van poniendo monigotes y tal. Ojo, veo que alguien está súper ansioso por convertirse en domador. Un tren de revolucionario del almacén. Lo que pasa es que también se enrollan bastante, eh, por mi gusto, a veces. Un revivir, o a tope. No voy a hablar con esta gente, ¿vale? Porque todos te cuentan lo típico, en plan muy tutorial, ¿sabes? Eh, si te acercas a esto, o pasa esto. No sé qué, no sé cuánto. O sea, no te cuentan nada interesante realmente, en plan historia. Entonces, los voy a ignorar, simplemente. Un anexo trampa. Esto sirve para, como en Pokémon, unas Pokéballs. Pues esto, las anexo trampas son Pokéballs. Vale, a ver qué tal. Ojo al dato, eh. En la primera cinemática que hemos visto que decía, Adri, nos has condenado, no sé qué, el mundo se iba a la puta mierda. Era esta. ¿Os fijáis en esta tía? Que se llamaba Amelie. Pues es esta. O sea, el juego empieza así, guay. Tengo entendido, no lo sé, porque solo he jugado 40 minutos a este juego antes de empezar a grabarlo. Entonces, no lo sé. Pero dicen que tiene una historia muy buena. Así que, no es como los juegos de Pokémon, que la historia de los juegos de Pokémon es una puta mierda. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que me ha llamado la atención de este juego. Digo, a ver si es como un juego de Pokémon y con buena historia, pues se agradece. Estamos perdiendo el tiempo, Adri, desgraciado. Viva España. Y aparte, es que me gusta mucho lo, en plan, el anime, así, o sea. Cuando hablan, que aparezcan los dibujos de los personajes en grande. Así, dibujado. Está súper chulo, tío. No es como un Pokémon que solo se ven los monigotes y el textecillo encima, ¿sabes? Sino que aquí se lo curran y le ponen ahí un... ¿Ves? Y esto. Ese Splash ahora aquí de puta madre. Tome de bien dibujado, ahí. Bueno, aquí te dice lo típico, ¿no? Cada año buscamos domadores para que salven el mundo. Ya está. Estos son nuestros profesores. Esta es nuestra compañera. La Sakura. Según nuestra tradición, si los bosques del norte son un lugar... Según nuestra tradición, si los bosques del norte son un lugar ideal para adquirir vuestros primeros compañeros, tenéis hasta medianoche. Os iré a buscar al bosque cuando se os termine el tiempo. Y este es el puto amo, el Coco. Este es el puto amo, que por cierto se llama igual que mi gato. Y es un gato, o sea que me cae muy bien Coco. Pero este tío es súper, súper sarcástico, súper irónico también. Que es lo mismo que sarcástico, pero sarcástico es cuando quieres ofender a alguien. Y utilizar la ironía no es para ofender, es simplemente para dar un poco de vueltas al asunto. Pero el Coco este tiene unas salidas de tono brutales. Y es lo que le da el toque humorístico al juego. Está muy, muy chulo el Coco este. Y encima las caras que pone, como lo dibujan y tal. O sea, es la puta polla. Y rompe todo el rato la cuarta pared. ¿Habéis visto lo de... Lo que ha puesto de... ¿Nunca habéis jugado un RPG o algo así? Es un juego que no... Está muy bien hecho, pero tampoco se toma en serio a sí mismo. Del todo. Con lo que hace que, bueno, sea un poco más ameno. ¿Cuál es el problema? Necesitas un Exomon si quieres ser un domador. Veo... Ve a los bosques y captura un Pokémon. A ver, ahí están mis compis. Espérate, ¿esto se está viendo en pantalla? ¿No, verdad? A ver... A ver, quito el juego. No, no se está viendo. Vale. Es que me acaba de poner instalación finalizada. Que me acabo de instalar un juego. Perfecto. Y ahora... Vamos a continuar desinstalando este... Ay, desinstalando no. Instalando. Y me estoy instalando otro juego. El... El Velocero. El Subnautica Velocero. Me estoy instalando. Y me he instalado... El que se me acaba de terminar es el Assassin's Creed Origins. Pero el full versión. Con todos los DLCs y todo lo que... Que nunca lo jugué. A los DLCs. Y me apetecía. Esto es una pérdida de tiempo. Me voy por mi cuenta. Buena suerte, chicos. Bueno, ahí está la Nora. Chica fuerte independiente. Y aquí está el Ross. El... El Gary. El Gary. El compañero tonto. Y tal. Y Coco. Con sus caritas. Super monas. ¿Dónde deberíamos ir, Adri? Quizás podemos explorar el... Bueno, y aquí ya empieza la primera paranoia del juego. Adri, ¿qué estás haciendo aquí? Una tía. Que no conocemos de nada. Se acerca algo peligroso. ¿Quién eres? ¿Qué está pasando? ¿Dónde nos escondemos? Aquí también me di cuenta en esas primeras 40 minutos que jugué que hay que responder bien las cosas. Porque depende de lo que respondas ocurre una cosa u otra. Y eso a la larga quizás puede influir en conseguir mejores objetos o mejores pokémons o historias, ¿sabes? Yo aquí la primera vez le respondí. ¿Qué está pasando? Creo que le respondí. Y me dijo, no me acabas de escuchar que no tenemos tiempo que nos movamos o algo así. Entonces, ahora le voy a responder esto. Vale. En plan, rápido, ¿no? Se acerca algo peligroso. Vale, ¿dónde nos metemos? Menos mal, parece un niño racional. Guay. Volver al orfanato solo pondrá a los chicos en peligro. Escuchadme, hay unas esculturas... Hay una escultura falsa al norte, ¿entendéis? Tiene una cámara secreta debajo donde os podéis esconder. Deprisa, mi tiempo, nuestro tiempo, se está botando. ¿Por qué estás temblando? Pregunta el Coco. ¿Quieres ir al norte? Sí, veo que está tan... Mira qué cara. Las ganas que pone el gatete. Estas están súper guapas. Y por aquí, pues... No ocurre nada. Pero, no sé, me imagino que a la larga quizás te dan algún tipo de objeto con el que puedas ir inspeccionando el suelo o algo así, ¿sabes? O como en Pokémon te dan surf y puedes ir y saltar encima del charco. Pues lo mismo. No sé, porque es que hay rinconcitos en los que no hay nada que hacer. Pero bueno, mola mucho. A ver, mira. Algo en el cielo. ¿Ves? Esto Pokémon no lo tiene. Que de repente aparezca así una cinemática y ocurra algo... Esto Pokémon no lo hace. De ser una aventura completamente normal y ser sorpresas. Venga. ¿Ves? Toma sorpresa. ¿Un Dragonite? El coco es muy bueno, tío. Te va a hacer muy amena la aventura. Aquí aparece nuestra colega otra vez. Has estado demasiado lento, Adri. Te dije que te dieras prisa. Un dragón aquí entre tantos lugares. Más vale que aprendamos cómo luchar. Aquí te dan el primer tutorial de cómo pelear. Pero es imposible matar a este bicho de primeras. Toma tu Poké Ball con un bicho dentro. Entonces puedo elegir aquí el que a mí me dé la gana. Y esto, diferente de Pokémon, que siempre empiezas con el típico planta o fuego o agua, aquí te dejan planta, fuego o agua, pero es que además tienes el tipo normal, el fantasma, el viento, el roca, el psíquico y el electro. Rayo o como tú lo quieras llamar. Y si le pulsas, ves, aquí te dice el nombre del bicho y te pone un anfibio volador, un espíritu heroico, su principal característica es la seguridad en sí mismo y la lealtad. Bueno, pues no sé, cada bicho un rollo, ¿no? Yo más que nada los pillaría por estética y a mí el que más me gusta estéticamente es este, el Lumen. No es para los que les encanta abrazar a sus... ¿Eh? Ah, vale, no es para los que les encanta abrazar a sus nexomones. La cabeza del Lumen, sus patas y su cola están completamente recubiertas de fuego. Me he quedado el de fuego porque estéticamente es el que me parece más bonito de todos. Simplemente. No, no es por otra razón. Mantén tu boca cerrada, Adri. Más adelante te preguntan esto. Entonces, tú puedes... Te deja la opción de responder y puedes decir o la verdad, que has visto a esta tía y tal, o no. Pero es que la chica te ha pedido que no digas nada, entonces... Yo voy a jugar bien, ¿vale? O sea, no voy a hacer troleadas ahí en plan, jeje, voy a joderla. No, porque si no me cargo la partida, tío. No sé. Estás loco, vuelvo aquí. Pues nada, toca pelear. Esto equivale a encontrarnos a un Lugia. Nivel 75. Este está al 45, pero yo estoy al 6, o sea que... Mi Lume va a comer polla. Hace que el objetivo sea más vulnerable a los ataques de fuego durante 5 turnos. Venga. Está yendo un poco a P2, pero es por culpa de que estoy instalándome el Sognautica, ¿eh? Si no fuera por eso, no me iría nada mal. Es un juego que va bastante bien. O sea, no, no, no. No chupa muchos recursos este juego, no... No, no tiene nada. No tiene nada este juego. ¿Qué tiene? Nada. Incinerar, a tope. Pues ya ves. Es que si por mí fuera me he escapado, pero no puedo. No me dan la opción de escapar. Sí que me dan la opción de investigar. No, no, información. Pues ya ves, compara. 97 de ataque, yo tengo 13, 77, 74, etc. Y se acabó el combate. A este dragón me imagino que nos lo volveremos a encontrar más adelante en la historia. Pues... Pues de loco. Entonces, ahora no he podido con él, pero más adelante pues le pegaré una paliza que se cagará. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 na, no. Es un cabrón el coco este, pero mola un montón. ¿Dónde has conseguido ese Nexomon, por cierto? ¿Ves? Aquí tengo que decirle, o le digo lo de la chavala del pelo verde, o le digo que es un secreto porque ella me ha pedido que no diga nada. Pasar el rato contigo va a ser muy divertido. En cualquier caso, mira este lugar que hay de esa cámara oculta. No podemos salir con ese dragón por ahí. ¿Qué tal exploramos? Esto, hostia, me recuerda a esta Ni no Kuni. Cada vez que entras en una zona nueva te aparece así el... Pues eso, el globo, o la ventana, o como coño se llame esto. Vamos a ver qué hay aquí. Nexotrampa, Pokeballs. Poción. Veinticinco monedas. Esto, esto se puede picar luego, más adelante. Ahora todavía no puedo porque no tengo un pico. No tengo un Minecraft. Hola, señor de pelo azul. Con bigote. De niño de quince años. Oh, Dios mío, qué feo eres. Madre, ¿verdad? Me alegra de conocerte, pequeño. Mi nombre es... Garudamun. Es un fantasma. Una clase de tumba. Pues sí, es un fantasma. Tranquilo, chico. Te acabo de salvar de ese dragón. ¿No es así? Has esperado hasta el último momento. ¿Te das cuenta de que lo tranquilo de verdad? Es su tumba, ¿vale? O sea, el tío aquí es donde se murió y aquí es donde... Bueno, donde se murió no lo sé, pero su tumba sí que es esta. Muy confiados estos chavales. O sea, acaban de conocer a un fantasma y ya están flipándolo en colores. Pues nada, vamos adelante al tutorial de cómo capturar Pokémon. Una super poción. Muy bien. No voy a cogerlo de la tumba porque lo que aparecerá será una foto. Luego la veremos. Todavía no. Vamos a hacer el tutorial primero. Quizá no sepas esto, pero vivimos en tiempos peligrosos. Este mundo tuyo es horrible, desagradable, perdiendo. Deprimente. Venga, va. Lo que me gusta también, que bueno, los juegos nuevos de Pokémon también lo tienen aplicado, es que ya no es que toda la hierba alta sea una trampa y te aparecen bichos aleatoriamente. No. Solo en la maleza que se está moviendo hay un bicho. Si tú pasas por ahí, salta al combate. Si no, no. En los juegos nuevos, como ya digo, de Pokémon, el espada y el escudo, por ejemplo, tú ya ves al bicho dentro de la hierba y puedes ir directamente a por él o puedes rodearlo. ¿Ves? Aquí el coco este está demostrando que es bastante pícaro. Madre mía, ¿eh? Vaya... Cómo me ha petardeado esto. A ver si se termina ya de instalar en Subnautica porque es que vaya tela. Vamos a capturar a ese bicho. Venga, pégale una paliza. Madre mía, qué mal va. ¿Cuánto le queda? Le queda muy poco. A ver, ¿cuánto? Dos minutos y medio pone. Bueno, va, voy a seguir jugando, pero... Tau, 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 tau. Otra cada vez me quedo. Lo típico, ¿no? Lagla... Madre mía... Falta... Y ya está, capturado Enviar al equipo Madre mía, ¿cómo va esto, tío? Qué ganas tengo de cambiarme el PC Estoy mirando de comprarme un PC nuevo Me voy a hacer un PC totalmente nuevo Desde cero, por piezas y tal Y creo que por culo ya este Que estoy hasta los cojones Estoy hasta los cojones De la tarjeta gráfica, del procesador Sobre todo Pero ahora, además, creo que la refrigeración Líquida ya no tira tanto como antes Tiene ya cuatro años Yo creo que Creo que es normal Que no tire, pero bueno La verdad es que no Es el primer ordenador que me montaba por piezas Y no sabía realmente Mis necesidades cuáles iban a ser El juego Los juegos La mayoría los puedo tirar perfectamente Pero Si le quiero hacer Pues ya veis Una gilipollas tan grande Como tener el OBS abierto Un juego instalándose Y un juego Como este Corriendo Y me va a pedetes Esto un buen ordenador No tiene por qué hacerlo Ni de coña Tiene que poder Tirar con todo Sin ningún problema Bueno, fijaros Oh, wow Mira esto, Adri Me pregunto ¿Quiénes eran esos payasos? Ellos fueron los más bravos Y guerreros de mi generación Y Spencer Eso Deduzco Una de dos O que uno de los que está en la foto Es malo Que deduzco que puede ser O el de La derecha del todo Ese de al fondo Que diría yo Que se utilizaba Nexomones De tipo rayo Por el rayo Que tiene en el pelo O El del centro Que tiene cara como de fantasma O El de la izquierda Que tiene como una especie De tumba en la espalda A lo mejor Ese es el tipo fantasma Y el otro es tipo psíquico Da igual Me da igual O Lo que yo deduzco Más Es Que el Spencer Es el niño El niño ese que hay ahí El de la derecha El ranacuajo Ese que está como enfadado Creo que ese es el Spencer Porque ha dicho Estos son los más grandes Luchadores de mi época Y Spencer Como diciendo Y el niño ese que Que no No era un gran Guerrero luchador Nos vamos porque Hablar con ese tío No sirve de nada Vale No nos da nada Creo Ah no Mierda Me he equivocado Si 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 que me daba objetos Bueno Ahora iré a hablar con él Madre mía Adri Estás bien Amelie Luego iré a buscar Gentai de ti Oh mira Y seguro que aparecerá ahí El coco Clamiéndole el coño A la Amelie O a la Amelie O a la otra ¿Cómo se llamaba? Nora Se me ha colgado Cuesto cherto Tengo que volver a hablar Con el fantasma Que se me ha olvidado Pedirle cosas Ey Adri ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? Oh claro Alimentaron a ese mon Con comida Incrementa sus posibilidades De hacer cosas Esto es lo que te daba Tres lemon pie Y a ver ¿Qué pasa si? Ah bueno Si le digo esto Me cura mis bichos Y ya está Adiós Supuesto mayor Tomador de todos los tiempos No sé Quizás es verdad Nos lo está diciendo Y no lo estamos tomando A coña Pero es que el juego En sí Se lo toma todo a coña Por eso te ponen Al coco ahí Todo el rato Diciendo chistes Pero quizás es cierto Que ese tío Era el putísimo amo No lo sé Veo que os gustan Los nexomones Porque Pero sabéis que Es incluso mejor Que algunos animales Espeluznantes Esquirlas Hermosas Preciosos Maravillosos Esquirlas Elementales No son piedras Eh Sí Perfecto Negocio extraordinario Solo para vosotros Vale Un pico Vale Que si le damos dinero Nos va a dar un pico Y con ese pico Podremos coger las esquirlas Maravilloso Oh yes A ver No soy No lo que me llaman ¡Gracias! Vale, ya estoy aquí, pero una llamada corta, simplemente no sé qué, no sé cuánto, coges un peñasco, lo petas, a ver si se me ha terminado de instalar ya esto, porque ponían que eran 3 minutos, ¿no? Ahora pone 25 segundos, vamos a esperar a que se termine, porque si no, bueno, no va, voy a seguir, porque los petardos que me estaba pegando flipas Venga, unas quirlas de los cojones Ah, uno me deja dárselo Pues bueno, voy a coger las quirlas y continúo luego hacia el orfanato, y aquí es donde yo dejé de jugar, ¿vale? O sea, esos 40 minutos es esto Lo que pasa es que yo me lo tomé con mucha más calma, yo es que cuando juego solo, juego muy calmado, tío O sea, muchísimo Ahí capturé unos cuantos bichos, capturé un par y me peleé con otro más, que era una especie de escorpión de fuego Pero claro, como el que tengo yo ya es de fuego, no quería pillar otro Bueno, aquí podemos tirar para la izquierda, supongo Y buscar a nuestro colega, el pelirrojo Esto yo ya no lo hice, ¿vale? A partir de aquí esto es nuevo para mí Un flan Ah, bueno, eso es el tejado del orfanato, ¿no? Eh, un cofre ¿Quieres ese cofre? Dos uvas ¿Cómo coño subo yo hasta ahí, tío? Vale, me imagino que tendré que romperlo, ¿no? Porque veo que la estructura está un poco hecha miércoles Pero... Tendré que romperlo con algún bicho, me imagino Con un... Únimo Con un Pokémon Con un Digimon Con un Nexomon ¿Cuántos juegos deben haber de este estilo, tío? De capturar bichos Muchos Esquilla de trueno Una poción Oye, pues ¿dónde están los chavales? Al pelerrojo no me lo he encontrado Y a la chavala, por lo visto, tampoco Mira, hay una tía que me está pidiendo pelear Hostia, tío No había pensado en esto Claro, en Pokémon hay entrenadores Que te peleas contra ellos y tal Pues aquí también los tienen que haber En eso no había caído Ah, pensaba que eran unas escaleras Lo he visto mal Y tengo que... También tiene que haber como unas botas, ¿eh? Tienen que haber como unas botas Exactamente como Pokémon Que te dejan correr Hostia Este es uno de los Nexomones Iniciales que te dejaban elegir Esto equivale a encontrarnos aquí a un Totodile O a un Squirtle O a un Bulbasaur Ah, me habla como si fuera Yoda ¿Qué? Una niña extraña quiere que resolvamos su laberinto ¿Puedes memorizar el patrón? Vale, pero... Pero tengo que andar así Aquí No tengo ni puta idea de lo que hay que hacer Aquí Y creo que tiene que volver aquí Aquí Lo he hecho mal Niña, no me toques los huevos, ¿eh? A ver, sí, vamos a jugar Voy a intentarlo una vez más Mira, mira, mira A ver Al lado de la hierba Justo en el centro Al lado de la hierba igual Justo encima del césped Y para arriba directamente al centro Vale A ver si ahora me sale bien Centro Uy Ya lo he hecho mal Creo que lo he hecho mal Creo que ella Como ha empezado aquí Ella ha empezado aquí, ¿no? Aquí o aquí o aquí Ella ha empezado aquí, creo O aquí Y luego ha hecho Pum Uno Dos Tres Me choco con la pared Con lo cual ya nada Cuatro Y cinco La niña me está vacilando La niña Me voy a tirar por aquí No sé qué tengo que hacer Con la niña esa Hostia puta, tío Ah, y empieza en el centro La niña esta empieza en el centro Deberían dejarme pasar esto también, ¿eh? Deberían dejarme pasar toda la secuencia Como un octopack traveler Que mantiene expulsado el círculo Y ya está Espero no chocarme con nada ahora Pero es que tampoco sé si lo voy a hacer bien O sea Pero lo vamos a intentar Uno Dos Tres Cuatro Se tiene que poner en medio de un combate De verdad Toma, desgraciado ¿Qué cojones es eso? ¿Qué cojones es eso? No sé si se... Si... Se me habrá jodido ya el invento Yo creo que sí No ha pasado nada Supongo que se me habrá jodido Por haberme chocado Eh, estoy en la misma zona Estoy en la misma zona Puta, que te parió Lo poco que me gusta a mí es repetir las misiones Aparte sí Creo que antes lo he hecho bien Pero... Debo irme por el camino de arriba Voy a intentarlo una vez más Esta vez sin chocarme con los bichos Si me sale mal esta vez Ya lo dejo Bueno, yo creo que me ha salido mal ya Empiezo aquí Quizás tengo que tocar algún botón No sé Empiezo aquí Aquí ¡Hijo de puta! Vale Ya le tengo que volver y ya está Ya aquí Alejo ¡Hijo de puta! No entiendo nada Me voy Que haga la prueba la Nora A mí me está trolleando La niña de la máscara esa Desgraciada ¿Tú qué vendes helados? ¿Tú qué vendes helados? O sea que... No Ah, qué guay Un clásico teletransportador Nora está aquí Nora está aquí ¿Y el chico pelirrojo o qué? ¿Qué es el chico pelirro? ¿Tú qué? O sea que vendes helados No No Que cojones es un tirant Ah mira la chica Menos mal que ya Tengo curiosidad por saber quien coño es A ver habla tia Dino 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 ¡Suscríbete al canal, dale por acá! ¿Tú eres vagabundo? ¿Pero te has visto mucho? Pues muy vagabundo no, si me regalas 100 monedas. ¡Eh! Espera, espera, espera. He visto aquí algo. 15 monedas. Perfecto. Espérate, antes de continuar por ahí, espérate. Es que suelo chafardear mucho todo. ¡Uff! Enemiguis. Por doquier. Pero mira, me tengo que pelar con este. Y a cambio, esa me dará algo. Colega, colega. Vaya colega. Tipo rayo. No. Hostia, es que tengo al bicho semi-muerto, eh. ¿Está protegido? No estoy entendiendo nada. A ver, ataca. Tengo que bajarle primero la resistencia. Tengo que bajarle primero la resistencia. No. 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 ¿Cansado? ¿Estás cerca? ¿Un estado alterado para el enemigo? ¿Estás cerca de los enemigos? ¿Estás enfermo? ¿Estás bien? ¿Estás enfermo? ¿Ahora es enfermo? Porque no está haciendo nada A ver este que hace Ataque con roca Con daño Es muy efectivo La roca contra este tío Hostia, pero daros cuenta Que este juego es más difícil Que Pokémon también Porque en Pokémon Con el enemigo Que tenga un nivel más que tú Lo matas de dos ataques Normalmente Y si tiene uno o dos Menos niveles que tú Ya ni te digo Te lo fundes de un ataque Con que tenga más daño A su elemento Te lo fundes Qué pena que aquí no tengo La habilidad La habilidad esa De Pokémon De ataque rápido Perfecto Ya he ganado Dios mío Cómo le ha costado Chaval A ver hija mía Tú que tienes Pues vale Pues te lo doy Me voy No voy a pelarme con ese Porque me va a reventar Eso sí ¿Dónde hay un tipo Para descansar? Como un centro Pokémon Aquí yo no sé Dónde hay Me imagino que aquí dentro Alguien me dejará descansar ¿Tú? ¿Tú? A ver Si me voy a la cama A lo mejor Pulsando una cama Me deja No No, no, no No creo que aquí Funcione esto Mira Me ha regalado un elixir Esta señora No, aquí tampoco voy a poder Pues nada Tendré que Seguir hacia adelante Y me imagino Que en la primera En la ciudad esa En Pruna O como cojones se llame Me imagino Que me voy a encontrar Un centro Oh no Tío Jefaso Ah bueno no Puedo evitarla Adiós Luego volveré Le meten una paliza Pero ahora mismo No quiero hacerlo Coñón Coñón ¿Tú qué me ofreces? Yo le tengo que capturar Un cruz Que tiene pinta De ser una especie De lagartija acuática Y él me dará Un exotrampa de oro Vale Me imagino Que será un rollo Una master O sea una master No Una ultra O una super ball O una super ball O una super ball Que bueno Así es como se extingue A la gente Tío Jugando a saltar la comba En un hoyo En un puente Coño Que me he colado sin querer En la casa De esta señora Aquí no hay sonido Me estás diciendo Que esto será mi casa Podré comprar esta casa Y reformarla Y será mi casa Yo creo que sí Seguro que a esta Se la puedo comprar A ver Las tierras exteriores No voy a avanzar por aquí Eh No, no, sí, sí, sí Ahí hay un curandero Voy a por el curandero Curandero Hola Hola ¿Necesitas algo de sanación Para tus nexomones? Es gratis Por supuesto Y no es el puto paso Tan tedioso De mi Pokémon Cuando colocas Las Pokéballs Ahí Una Dos Tres Ocho horas Ahí Y luego Encima la musiquita Pling 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 Ocho putas horas Para curar a los bichos Da un por culo Que flipas Aquí no Aquí ha sido bien Rapidito Lo que sea Pues ¿Cómo se utiliza? Pues ¿Cómo se utiliza? Vale, o sea, es una pasiva A partir de ahora tengo un 3% más de probabilidades de capturar a los pokémons de tipo agua ¿Y tú qué cojones? ¿Eres un líder de gimnasio? ¿Qué pasa? 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 Vamos a hacerlo a ver qué pasa Coño, qué bicho tan feo No, no quería hacer esto Desintegrar primero Y fallo ¿Qué? ¿Qué pasa? Ahora sí No Venga va Está la mierda Nada afecta Muerto Toma por culo Y ahora tú Seguro que le afecta a la piedra Al mosquito Ah, pues no Es que aún no me sé cómo funcionan los elementos en este juego Pero me imagino que será una copia literal de pokémon, ¿no? ¿Eso es un puto mosquito? Yo qué sé No sé por qué no le afecta a un pedrón o en la cabeza No sé por qué le afecta a un pedroro en la cabeza Permítame ¡Veis! ¡eneo! No No digo para este sitio. Bueno, voy a continuar para adelante. Joder con los Tyranitar. Que los seas, y perfectamente con tu timeña de allí. Hay que ver todos estos seres humanos... Dejen saber que encima de los otros seres. ¿Dejan que el desplazarlo es como la frontera? No, dejen de saber que en el futuro no alcanzan nada. No, los unos eran muy buenos, caras. Y creo que en esa puerta puedo clarificar para que no se ve. ¡Más que el primer planaco! El Foh... El Foh... El capital de Parham... ¡Uaaaa! ¡Uaaaa! Que luchamos por Parum. Es la copia literal de Pokémon. Venga, centro Pokémon, ahí lo tienes. Te acaban de decir. 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 El coco este. Está haciendo el papel de Daxter. De Jackie Daxter. O el papel de Clank. En Ratchet y Clank. Es el acompañante que te hace más ameno el viaje. Y que aporta muchos momentos cómicos. Vale, tú me vas a pedir algo al cambio de un potenciador, ¿verdad? Sí. Esquirlas. Esquirlas. Mental. No tengo ninguno. 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 Sí. Vale. da una salsa. Oh, vale. Supongo que me dará vida y historias. Hola, muchacha. ¿Ves? Aquí, por ejemplo, a diferencia de Pokémon, pues las casas están bien estructuradas, ¿sabéis? Aquí te han puesto una barra americana con una cocina. Aquí se ve como hay una especie de, pues... No hay ninguna pared que se pare, ¿no? Pero bueno, es como un dormitorio, ¿no? Sin cama. Una habitación de oficina. Y ahí está, pues, el dormitorio. Aquí es donde duermen. Sí es cierto que faltan paredes, pero bueno, tampoco nos vamos a poner tan exquisitos como para eso, ¿no? ¿Qué podría? Podría ponerme exquisito porque Stardew Valley tiene casas también y tienen paredes. Pero bueno, no sé, en este tipo de juegos, por lo visto, no les gusta poner paredes. No sé si es que los japoneses, por lo que sea, en sus casas no tienen paredes. Yo qué sé. Señor, ¿qué le ha... qué... qué le ha pasado en la vida? Hombre, tiene lógica, ¿eh? Porque tú... estos tipos de juegos, tú puedes entrar donde te dé la gana... Y es como que, oye, tío, es una puta casa ajena. ¿Por qué puedes entrar en una casa y nadie te dice nada, sino que hablas con la gente como si nada? Realmente es una cosa que ofende a mucho, porque yo, por ejemplo, también, en el pueblo, en Jaén, mis padres tenían una casa allí, yo veraneaba allí todos siempre. Y alguna vez, sí que recuerdo cuando era pequeño, que había gente que venían y entraban en nuestra casa, en nuestro jardín, sin... sin pedir permiso. Y llegaban hasta nuestra puerta y nos tocaban y si no respondíamos, y si no respondíamos, gritaban desde la calle. Nos llamaban desde la calle. Y si ya no respondíamos, ni siquiera así, porque los ignorábamos, entonces sí que se iban. Pero nosotros tenemos un muro con una puerta, que normalmente la dejamos abierta, no hace falta, porque es de lógica que la gente no se va a colar en tu casa, en tu propiedad. Pues la dejamos abierta, no la cerramos con llave. A veces sí, a veces no, pero por lo general no. Y... la gente de la calle no se tiene que colar, y no se cuelan. Pero si es alguien que te conoce, pues entran. Y entonces tengo el jardín, pasan al jardín, y tiran pa'lante, y ahí entonces está la puerta de la casa, que tenemos una casa. Entonces ahí está. La puerta, y ahí te tocan, te tocan el timbre, te pegan a la puerta, te llevan gritando. Y... es una situación muy violenta, para mí, para mí, que yo no soy de pueblo, y yo soy de ciudad, yo soy de Barcelona. A mí me viene una puta persona de estos... campesinos... a mi puerta, y... sin permiso, y no sé, me da... me da como que, tío... Que esto es mi casa, ¿sabes? Que... me llamas antes de venir, pero claro, es que son... esos son... costumbres que la gente de antes no tienen, porque ellos no tenían teléfonos cuando eran jóvenes. Ellos tienen la costumbre de ir a tu casa, y te pican, y te llaman, y ya está. Entonces es por eso por lo que no... lo... lo... también lo comprendo, pero evidentemente yo ya no lo comparto. Yo soy de otra generación. Yo tengo un móvil. Yo desde que era pequeño tenía móvil ya. Me sigo. Hi, joven domador, estás son las primeras de las que vienes... Usa tu poder stories de la... r... m-rلف, blablabla... 之後 de la generación gratuito... Muy bien. ¡Vamos a curar al Coco! . ¡Qué guay! Bravo, el centro de Pokémon. Instantáneo, ¿habéis visto? Esto, a diferencia de Pokémon, no hay que ir colocando de una en una las Pokébolcillas. Que mola mucho, en verdad, a veces, ver la animación, pero yo, como programador de videojuego, lo que habría hecho es poner una opción en el sistema, y igual que existe, que en este juego no te lo ponen, pero igual que en Pokémon sí que existe, el chat rápido, el texto que pase rápido o a una velocidad mediana o a una velocidad lenta, habría puesto una opción que sea ver acciones en el combate, por ejemplo, o ver acciones durante el juego, las interacciones, pues todo eso que lo puedas poner o quitar, poner o quitar, dependiendo de cómo quieras tú jugar, si tienes prisa y quieres ir rápido, pues, porque estás haciendo lo típico, farmeando, en este tipo de juegos que farmeas mucho, si tienes prisa, pues poner esas ciertas cosas, pero yo, por ejemplo, para los combates en Pokémon, nunca quito la opción de que se vea el movimiento, porque me gusta verlo, sin embargo, sí que quitaría la opción de que se vean las putas Pokébol, ahí, una, dos, tres. En estos juegos nunca he entendido, de verdad, no, no, no entiendo esta, esta costumbre de regalarte cosas, es decir, tú no vas por la vida y la gente te va regalando cosas, ¿sabes? No llegas ahí a una persona y te dice, ¿qué tal niño de 10 años que no te conozco de nada? Toma, 75 euros para que te compres un game. Llámamelo. Hay mucha gente aquí, de otra forma, no tendríamos ninguna oportunidad de luchar contra un tirant, ni siquiera sé lo que es un tirant, vamos a obtenernos tres señas en marcha. Tengo muchas ganas de ver lo que es el tirant este, la verdad. вот, estoy ya bien. ¿Qué siento? ¿Qué que siento? Tengo ganas de verlo, Court Golden. ¿Lo voy a hacer por la verdad? Es que esto es buenísimo porque esto pasa en todos los juegos. Qué ridículo que ganas un combate y hacen la celebración esa como en los Final Fantasy y es como que es necesario. Me encanta que rompan la cuarta pared todo el rato en ese sentido. Mentira, la cuarta pared no la han roto. Sí que la han roto antes cuando han dicho lo de nunca has jugado a un RPG, no sé qué. Pero bueno, ya me entendéis. Los personajes de la estrella... Ah, míralo. Este. Igual que la misión que me han dado antes de buscar a la chica. A ver, dame la taberna. ¿Una minera? Hostia, que diseño tan guapo la han hecho. Tengo que buscar realmente quiénes son, eh, los... los creadores de este juego, porque no sé ni quién son. ¿Una minera? Vamos, chop, chop. Salgo ya, directo. Ha dicho que es un lago congelado, ¿no? O sea que a lo mejor me van a ser nexomones de tipo hielo y me los voy a follar de una forma exquisita, porque tengo un bicho de tipo fuego. No te pongas el dedo a la boquita así, a ver si me voy a sacar el rabo. No te pongas tan kawaii conmigo. Vamos. Oye, ¿y por qué no me han dado ningunas putas botas para correr, tío? ¿Dónde? ¿Dónde? En algún momento me las van a tener que dar. Y так, no te pongas en un infierno. Que es el hombre verdadero bonito. Oye, aquí está el audio. ¿Qué pasa si tienes que elegir? Se me gusta lo que vas a mover, tío. ¿D Al experimentar tenerlo? ¿No se fijan en ese alejito? ¡No puedo ir a actuar con esto! Me gusta mucho el diseño de todo el entorno. Supongo que sí que te las voy a dar. No sé. Tampoco es que tenga muchas ganas de estar capturando ahora mismo bichos de estos, la verdad. Voy a ser totalmente honesto, no me apetece demasiado. Sí que soy en Pokémon, sí que mi mayor afición es capturar bichos y tener el máximo número de bichos posibles. Evolucionarlos y cuando ya están evolucionados los guardo y no los vuelvo a tocar más para rellenar la Pokédex. Pero... Pero ya está. Pero es que en este juego... No lo estoy jugando por los bichos, lo estoy jugando por... No sé, por ver lo que descubro. A ver si hay algo interesante. No lo estoy jugando... No sé, todo lo que no se apetece. No. Por el que se pueda traer. Lo que sea que te explico es el nombre de algunos ejércitos. Siguiente y tu chingos que sé de la Migrantia. Paso de tiempo. Esto es el nombre de los que buscan. Más de esa memoria. Tejor de todo. No quiero ser que la haga de una locura. Pate por aquí, pero todos tus lugares no te preocupan. Pero no puedo perder. Si te preocupes bien si te preocupes. No puedo sentir. No puedes perder. ¿Esto es lo que son los de Team Rocket? Bueno, una cosa que no me gusta de este juego y que en Pokémon sí que lo hacen bien es que cuando empieza el combate lo primero que aparece es el entrenador y saca al bicho. Aquí no, aquí aparecen directamente los bichos. ¿Esto qué hace? El daño recibido con ataques de tipo normal se reduce a la mitad. Sin embargo, el daño elemental recibido se incrementa en un 50%. ¿Esto es lo que es? ¿Esto es lo que se usa? ¿Esto es lo que es? No, no. 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 No es lo que se usa todo el rato. No, eso es lo que utilizaba, desintegrar. Entonces lo que tengo que utilizar es, primero esto. No, mierda, la he cagado. Esto me lo he echado a mí encima. Pensaba que se lo iba a echar al enemigo. Es que no entiendo a qué cojones es la puta barrera esa que se pone el bicho ese. Va, toma por culo. Joder, tío, es que de verdad, eh. No entiendo eso de cansado. ¿Cómo que cansado? Te digo que ataques, atacas. Puto bicho de mierda. Vive, anda, inútil. Joder, es que me dan unas hostias. Claro, como no he entrenado. Cansado. Cansado, de verdad. Cansado. Sí, 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 está cansado, está cansado. Voy a tipo fuego, venga, a la mierda. Con este solo tengo ataques de tipo fuego. Tengo que cambiar a las rumishes. No sé qué le afectará a esta cosa. No sé qué le afectará a esta cosa. Toma. Que pesado. Ah, eso que pone resistencia. Es eso lo que luego me pone cansado Si se me termina la resistencia me canso Yo creo que debe ser eso Debe ser eso Eso me imagino que lo hacen Para que no ocurra lo que ocurre en Pokémon Que en Pokémon tú con un solo Pokémon Te cargas a los 6 Pokémon enemigos Entonces esto lo hacen Para que vayamos intercambiando De un bicho a otro Durante el combate Para que no estemos todo el rato Peleando con el mismo Es una buena mecánica en verdad Pero si no estás acostumbrado Como es mi caso Que no lo estaba entendiendo Pues eso ¿Por qué tengo que irme? Tengo tiempo todavía Bueno tengo tiempo pero dejaré de jugar esto Porque en verdad me estoy cansando En verdad me estoy cansando un poco Me estoy cansando un poco Más que nada me estoy cansando un poco Porque es que ya sé No voy a ver nada nuevo realmente Si la historia y tal Pero es que para jugar a este juego Puedo jugar a muchos otros Antes que a este Si realmente no tuviera juegos a los que jugar Y dijera Oh Dios mío No tengo absolutamente nada a lo que jugar Me estoy aburriendo como una puta ostra Y quiero probar algo Pues podría ponerme a jugar a esto Pero realmente si que tengo cosas a las que Jugar ahora mismo Y no perder el tiempo con esto Si voy por aquí encontraré a la chaval Creo que no Creo que se doy por el otro lado ¿Quién empieza? Voy a evitar los combates Si estuviera jugando yo solo Los haría Pero como no Estoy grabando Tengo que ser rápido y dinámico Mira el lago tipo hielo El lago helado Ahí sí que voy a subir de nivel rápido Voy a pillar a mi tipo fuego Y se van a cagar patas para abajo Ahí sí que me lo voy a pasar bien Que normalmente En Pokémon Llegar a las zonas de tipo hielo Tardas lo suyo Ah Que no puedo pasar por aquí Hola señora Bueno que estoy hablando demasiado pronto Que probablemente No me encuentra ningún Ah Me dieron anti quemar En una zona de hielo Lo que os estaba diciendo Que muy probablemente No me vaya a encontrar Ningún bicho de tipo hielo aquí Sí Sí, el mercader Hola mercader ¿Has dado cuenta de que en verdad es una niña y trabaja en una minería? ¿Vo a pensar en un minuto? También meiriéndote Tampoco de absolutamente nada No puedokar Me dieron Esos delmm Tampoco de una mercader Es un puzzle exactamente igual a este en Pokémon. No sé en cuál. Creo que era Rubí, Zafiro y Esmeralda en uno de esos. Y era de eso. De... No efectivo. No, no sólo jugaban alursos. ¿Por qué se puede atacar? ¡Es un tipo agua! ¡Ah! ¡Es un tipo de agua! Le tengo que atacar con un tipo... ¡Planta! No se efectivo la roca contra el agua. ¡Dios! Me han reventado al bicho. Me voy a arriesgar un poquito. ¡Ahhh! ¡Toma por culo! ¿Esto qué ha hecho? ¿Ha cargado partida o qué? ¿Tendré que ver todas las cinemáticas otra vez? No, vale. Menos mal. O sea, que no son tipo hielo, son tipo agua. Claro, porque están debajo del lago, ¿no? Tiene sentido. A ver, maldito insecto. ¡Ah, mira! Ahí lo pone, la cantidad de resistencia que te gasta. Esto me gasta 25, entonces me dejará con 10. No, con 15. Eso he retrasado. ¿Y cómo recupero yo la resistencia? Así. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué coñazo! No voy a tener paciencia yo para jugar a esto. Yo creo que lo voy a dejar aquí ya, ¿eh? Porque estoy un poco cansado. Entonces, esto no sé si... No sé si lo subiré. Sí, creo que lo subiré como unas primeras impresiones al canal. Y ya está. Entonces aquí lo voy a dejar simplemente. Así que, a la youtuberos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Cuidaros. ¡Chao!